Bueno, dedicado a todas estas psicosis alimentarias, por supuesto, todas problemas del primer mundo. Cuando nos quedamos mirando una vitrina, un escaparate con algo que nos ha dicho el médico que no, pero está el demonio ahí. Mmm, qué rico. Sé que no debía ni mirarlo, pero hice una excepción. Y le puse ojitos tiernos a un dulcito para la ocasión. La elegancia y lo esponjoso de aquel bizcochito del culant. Me llevaron a la Francia fina de Floffert y Montpassant. Cómo despreciar entonces un expreso de café al coñac. Con dos nimios de broncitos y un botón de nata por amar. Son la rubrica perfecta para el cielo, le puse el hallar. La faba del escalope. ¿Te acuerdas que nos comimos una dorada? Una ensaladilla con nagues. Un gratén. Nos nagues, pero también estaban relleno. Cachopo y varias piezas de pan. Y antes de la amarguiña, como entre plato y plato. Un sorbete de piña, dios del bicarbonato. Y luego miendo grino que la gente está loca, se enciende un cigarrillo, se dispara en la boca. Grasas saturadas, poliinsaturadas, siente el mono, hidratos de carbono, endulzantes, acidificantes, lento muero. Los salvados, los salvados, la vena y el tofu son un digno menester. Yo no menosprecio en lo vegano, que también está muy bien. Y nadie en su sano juicio debería desestimar jamás. La virtud y el buen hacer del brocoli al vapor de la humildad. Pero un chorrito de sangre de un fil de miñón con su emulsión, como esa grasa canalla, calla, va directa al corazón. Sin razón de mayonesos, presos, de gratinados y snacks. Una sucia mezcla entre ambrosía y bálsamo de fiel. Ahora vas a tener alusión al Quijote. Porque unas pataditas, bien fritas y crujientes, tan texmeis o paprika, son de un cabrillo urgente. Chacinas, carnes rojas, yo soy de esas personas, que si la OMS me viera a cordonar la zona. De vez en cuando miro por detrás los alimentos, para ver cuál contiene menos remordimientos. Y luego viendo grino que la gente está loca y puede estar orgulloso, se enciende un cigarrillo y se quema a los bolsos. Grasas saturadas, polinsaturadas, siente el monohidrato de carbono, endulzantes, acidificantes, lento, pero a... ¡Antílope! ¡Gracias, querido!